Sí, oración, ayuno, limosna, misericordia, son las armas poderosas que nos van a llevar a la luz en este periodo cuaresmal, donde juntos estamos cada día más aprendiendo, donde podemos nosotros reconocer nuestras miserias, nuestras pobrezas, nuestras idolatrías, siendo luz el Señor para nosotros. De esta forma iniciamos este su espacio de Miradas de Fe. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias de verdad por la oportunidad que nos dan de reencontrarnos semana tras semana con todos ustedes. De inmediato saludamos a nuestro reverendo Padre Alexander. Padre. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Bendecida. Eso. Bendecida por el Señor en victoria y sobre todo preparándonos para este tiempo que se aproxima, que es el tiempo de la Pascua. Recuerden que la cuaresma sin la Pascua no tiene sentido. Así es. Por eso este tiempo es un tiempo de preparación, porque la fiesta que se aproxima necesita de una preparación larga, porque es la más importante de todas las fiestas del cristiano. Celebrar la resurrección de Cristo, que también es nuestra resurrección. Recuerden que aquellos que creen en Cristo, en Cristo también resucitarán. Así es. También saludamos a nuestros amigos de Inmaculada TV, que siempre están conectados con nosotros, y a toda la feligresía que nos siguen. Gracias, de verdad, por estar siempre pendiente de este espacio. Hoy vamos a hablar en el mismo tenor, en la misma línea. Hoy vamos, nos toca hablar de la luz. Vamos a hablar de la luz, pero antes, como siempre, vamos a ponernos en manos de quien todo lo puede y hacer también el resumen de la semana pasada. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Concedenos tener el Espíritu Santo, que sea el que nos conduzca por este tiempo de desierto, que nos ayude a mantenernos firmes en la fe, a no caer en las tentaciones. Danos, Señor, la luz que solamente Tú nos puedes dar para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Que seas Tú el que pongas las palabras justas en nuestros labios para llevar adelante este mensaje de evangelización. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, Jackie. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca del agua, el signo del agua y la mujer samaritana. Decíamos que Cristo tiene un encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en un lugar llamado Sicar, que era una aldea de Samaría. Y allí, estando Jesús en el pozo, dice que llegó una mujer a sacar agua. La conocemos como la mujer samaritana. No tiene ningún nombre específico porque esta mujer representa a cada uno de nosotros. Esta mujer, ¿por qué va a buscar el agua? Porque tiene sed. El agua calma la sed. El agua es signo de vida. Hemos dicho que las muchas aguas son signo de muerte en las Escrituras. Y el agua corriente, poca agua, significa la vida. No es lo mismo el mar que un manantial. El mar en la Sagrada Escritura representa la muerte, algo que no podemos controlar. Las olas, los trayectos que se hacían en barco peligrosos. Sin embargo, un manantial de agua representa esta vida que también nos pondrá al Señor como signo del Espíritu Santo. Y que Cristo luego dice que Él dará para todos nosotros, los que estamos sedientos, dará un agua que salta hasta la vida eterna. Decíamos que esta mujer que llega allí al pozo a sacar agua, Cristo le habla y ella se sorprende. Como tú siendo judío, me pides a mí de beber, siendo yo una mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se trataban. Para los judíos, los samaritanos eran una especie de herejes. Se habían contaminado, por decir de alguna forma, siguiendo a los baales, a los dioses extraños. Los judíos eran aquellos judíos que se habían quedado en esta parte de la tierra cuando había sido deportado al destierro, el pueblo de Israel. Recuerden que hubo dos destierros, de Judá y de Israel. Entonces, cuando el rey en esa época mandó a algunos pobladores a vivir allí en esta zona, lo que sería luego Samaría, entonces se mezclaron con los pocos judíos que habían, los que quedaron porque quizá no tenían la capacidad de trabajar, no les servían, digamos, como mano de obra a los reyes. Y eran los menos preparados. Exacto. Entonces, esta gente se mezcló con estos pueblos paganos que adoraban otros dioses. Y cuando el pueblo vuelve nuevamente a la tierra, ya para ellos eso no son parte del pueblo porque se han mezclado con los paganos. Y tienen los llamados baales. Decíamos que la palabra baal significa marido, el término baal. Y por eso en un momento le dice Jesús a la samaritana, ve a buscar a tu marido. Y ella le dice, señor, no tengo marido. Y Cristo le responde, has dicho bien porque has tenido cinco maridos y el que ahora tiene no es tuyo. ¿Qué quiere decir? Estos cinco maridos son los baales, los ídolos del mundo. Recuerden que esta mujer representa a toda la humanidad, el pueblo de Israel que se ha contaminado yendo detrás de otros dioses, en la persona de los samaritanos, pero cada uno de nosotros también que dejamos a Dios por los ídolos del mundo. Entonces, Cristo se presenta como el verdadero marido. Y el número siete, decíamos que el siete es el número de la perfección, es el número de Dios. Dios, has buscado la vida en seis maridos y no te la han podido dar. En cuántas cosas tú también has buscado la vida y no las encontrar. Dios, solamente uno puede darte la vida. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. También decíamos que en este contexto de esta narración que hace San Juan, aparecen también los discípulos que se sorprenden a ver a Jesús con una mujer encima samaritana. Y le dicen que coma. Ellos fueron a comprar comida. Y Cristo que responde, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios, de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Entonces, luego dice que esta mujer se va al pueblo, deja el cubo, ya no necesita cubo porque hay uno que le da un agua que le quitará la sed para siempre. Y entonces, da testimonio a los que están allí en el pueblo, hay uno que me ha dicho todo lo que soy. No se queda con esa información para ella. Exactamente, no será el Mesías, oye, transmite esta alegría que es también la función del cristiano, transmitir la alegría del Evangelio, atraer a otros hacia Cristo. Y entonces esta mujer, cuando entabla un diálogo con Cristo, se da cuenta de que esto, de que es un profeta que le ha dicho, cuando ella le dice, ¿y dónde debemos adorar? ¿En Garicín o en Jerusalén? Y Cristo le dice, ni en Garicín ni en Jerusalén, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, podemos adorar a Dios en cualquier lugar que estemos. El templo es el lugar para reunirnos, para hacer allí la asamblea, pero a Dios le podemos seguir y adorar en todo lugar. Y el verdadero culto es el que viene del corazón, ese es el culto verdadero, porque muchas veces no podemos quedar solamente en los oritos. Y dirá el Señor en un momento, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces nos invita a tener un culto espiritual agradable al Padre, como dirá San Pablo, como también tiene detrás fondo la carta a los hebreos. Este culto en espíritu y en verdad. De ahí la palabra, Padre, perdón que le interrumpa, de ahí la palabra, hagan lo que ellos dicen, lo que ellos hacen. Exactamente, porque muchos eran maestros, pero sin embargo no eran capaces ni de empujar con un dedo las cargas pesadas que le ponían a los demás, dice Cristo, hablando de los fariseos. Pero muchas veces podemos también nosotros ser fariseos. Así es. Por eso nos invita a esto, un culto espiritual agradable al Padre. En el libro Apocalipsis vemos que los que están ya en la gloria también tienen un culto al Señor. Dicen que cantan un cántico nuevo, se postran ante Dios, cantan el tres veces santo. Estos son los que han vencido en la gran tribulación y han lavado sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Así nosotros también, lavar las túnicas, el quitarnos el pecado, porque hay una cosa importante, de qué sirve hacer muchos ritos si tengo la túnica manchada, si estoy lleno de pecado. Por eso dice el Señor, ya no quiero sacrificios ni ofrendas. Es lo que quiere el Señor, no quiere que andemos por ahí matando animales para ofrecérselo, quiere que realmente nuestros corazones estén dispuestos a recibirle y que haya un arrepentimiento verdadero. Precisamente Padre, en este tiempo de cuaresma, muchas veces damos mucha limosna y a veces lo que hacemos con la mano derecha lo sabe la izquierda y no debe de ser. Exacto, y recordar, eso de la limosna es importantísimo porque es una ayuda para uno mismo más que para aquel que la recibe. Y dice el Señor que la limosna cubre multitud de pecados. O sea que practicar la misericordia es una cosa muy importante. Entonces hablamos de Cristo como el surtidor de agua viva. Recuerden que estamos en la cuaresma y estamos en un contexto bautismal. O sea, estas palabras se refieren a los signos del bautismo y en este caso el signo del agua. Este pozo que dice la mujer samaritana eres tú más que nuestro padre Jacob y no sabía que estaba hablando de la fuente misma porque él tiene un agua que no es un agua aposada, estancada, sino que es un agua corriente, un agua viva. Por eso busquemos en Cristo realmente la vida y que en esta mujer samaritana nos veamos reflejados cada uno de nosotros, que nos apartemos de los baales de este mundo y nos acojamos al verdadero Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más o menos el resumen de la semana pasada. Así es. Y a propósito, Baal también leí que significa demonio. Entonces me recordé del carnaval, que es un culto muchas veces al mismo adversario. Había un demonio llamado Baal Según. Baal Según. Entonces nosotros decimos los dioses, los ídolos, que generalmente son los que están a la orden del día, ya sea el dinero, ya sea los vicios, todas aquellas cosas que te hacen ser un esclavo, pero también está justamente el culto al demonio. Así es. Mucha gente que practica, por ejemplo, la santería, el vudú y todas esas cosas que tienen una relación muy cercana con el demonio realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso a quien le estás dando culto. Y nosotros como católicos, como reservar ese espacio, tener mucho cuidado, porque muchos vamos sanamente al carnaval y otros lo hacen con otro propósito. Entonces se puede desprender muchísimas cosas. Entonces nosotros como católicos es mejor como cuidarnos un poquito y mantener como cierta distancia para, como dicen en buen sentido de la palabra, no contaminarnos. Señores, el primer espacio pasó así rapidísimo. Ustedes no se muevan, que cuando entremos de nuevo, pues vamos a hablar entonces sobre la luz. Así es que continuamos. Continuamos con ustedes desde su espacio Miradas de Fe. Ya hicimos el resumen de la semana pasada, pues ahora nos corresponde hablar sobre la luz. ¿Verdad, padre? La luz es como signo de esta cuaresma. Justamente decíamos que la cuaresma tiene varios signos. Entre ellos citábamos el signo del agua, que tratamos cuando hablábamos de la mujer samaritana. Ahora vamos a tratar del signo de la luz. Ya al principio de la cuaresma está la ceniza, inicia el miércoles de ceniza. Y ahora, para entrar un poco en este tema, vamos a usar también un texto, que es el texto del Evangelio de este domingo. Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 9. San Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 al 41. San Juan tiene lo que llaman los teólogos el libro de los signos. Entonces, estábamos ya de cabeza metidos en el libro de los signos. Del Evangelio según San Juan. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Vamos a hacer un alto ahí. ¿Por qué decimos ciego de nacimiento y la luz? Justamente, Cristo se está revelando como la luz del mundo. Ese es el capítulo 9. Dice al principio, dice, vio al pasar a un hombre. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús antes de ver pasar a este hombre? Vamos al capítulo 8, que es el anterior. Recuerden siempre, en la Biblia hay que leer el texto en el contexto. A ver, ¿por qué se hace esta referencia? Y dice, en el capítulo 8, versículo 12, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Un ciego, ¿cómo anda? Tropezando. ¿Por qué? Porque le falta la luz. La luz, digamos, visual. Pero este evangelio, más que lo visual, lo corporal, está hablando acerca de lo espiritual. Entonces, vamos a volver a nuestro texto para ir retomando algunos detalles. Dice, vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Lo primero es que marca bien que es de nacimiento. No fue que quedó ciego por un accidente, por una enfermedad. No, nació ciego. O sea, nunca había tenido vista. Porque mucha gente puede quedar ciega por algunas situaciones, sobre todo accidentes, y luego recuperar la vista a través de medicamentos, tratamientos. Pero que un ciego de nacimiento pueda ver, eso sí que está difícil. Por eso hace esta referencia, era de nacimiento, era ciego. Y dice, y le preguntaron sus discípulos, rabí, rabí significa maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? En el Antiguo Testamento estaba la creencia de que los hijos sufrían la consecuencia del pecado de los padres. Si un hijo nacía con una enfermedad, en este caso, un ciego, le atribuían a que sus padres en algún momento habían hecho algún pecado grave y como consecuencia de este pecado, estaba ciego su hijo. Sin embargo, nos dirá el Señor que antes se decía, los padres comieron agraces, o sea, uvas agrias, y los hijos sufrieron de entera. Después dirá que no, dirá, el que comete el pecado, cargará con su pecado la consecuencia, aunque también... Aunque hay causa y consecuencia, padre. Exactamente, aunque los hijos, las generaciones venideras, van a sufrir consecuencias de lo que hicieron sus padres, claro está. Pero en este caso, por ejemplo, de una enfermedad como esta, no es por un tema de pecado. Ahora, tú me dices, una persona nace diabética, por ejemplo, y la raíz, ¿dónde está? Que sus padres eran diabéticos. Bueno, pero si es una cosa genética. No, y peca por comelón, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Ya eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, lo del ciego nacimiento, por ejemplo, está también una madre cuando está embarazada, hay ciertas cosas que no debe hacer, porque el hijo puede sufrir esa consecuencia. Exacto, el fumar, el tomar. Exacto, pero aquí va más bien al caso moral, no al caso físico. Entonces, lo veían como que es ciego, porque es de alguna forma un castigo. Es lo que quieren presentar. Entonces, dice, ¿pecó él o sus padres? Y responde Jesús, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Qué vemos en este texto? Que muchas veces nosotros tenemos alguna situación que no nos agrada, que en definitiva se convierte en una cruz para nosotros y queremos quitarla de nuestra vida. O sea, ojalá que desaparezca. Sin embargo, a través de eso, por eso le decimos cruz, Dios puede manifestar su gloria. Manifiesta. ¿Por qué? Porque todo lo que le sucede a los que aman al Señor, dice la carta a los romanos, obra para bien. Romanos 8. Romanos 8. O sea, te sucedió algo, vele también la parte positiva. No veas solamente la parte negativa. Algo bueno puede sacar Dios de ahí. Dice el Evangelio de Lucas, que la Virgen María las cosas que no entendía, las guardaba en su corazón. Porque sabía que algo iba a sacar Dios de ahí, algo bueno. Y estar en la humildad de que, como la misma palabra lo dice, todo obra para bien, para lo que creemos en Jesús. A veces pasan situaciones que no la entendemos en su momento. Pero quizá el Señor quiere con esta situación que nosotros crezcamos más como seres humanos. Claro. Y después que uno dice, wow, mire, esto era para esto. Por eso dice Cristo, lo que quiere hacer discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue cada día con su cruz y sígame. Porque hay gente que andan buscando siempre que le quiten la cruz. Entonces, recuerden que no hay cristiano que no tenga una cruz. Y entonces continúa el texto. Dice, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras es de día. O sea, ¿cómo es esto? O sea, solamente se puede trabajar en el día. ¿Y qué pasa con la noche? Para nosotros la noche ya es distinta, porque tenemos la luz eléctrica. Pero cuando no había luz eléctrica, llegaba la noche y todo se paralizaba. Porque en la noche, como dirá Cristo luego, en la última cena, cuando habla con Judas, ya al punto prácticamente de buscar a quienes se le iban a apresar, de traicionarlo, dice, era de noche, dice el Evangelio, puntualiza, era de noche. Y dice Cristo en un momento, el poder de las tinieblas en la noche. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hay unas noches muy importantes. Está, por ejemplo, la noche en que Dios hace pasar al pueblo de Israel por en medio del Mar Rojo. Está la noche también del primordial, que es la noche de la creación. Dice que al principio era un caos y dijo Dios, hágase la luz y comienza la obra de la creación. Está también la noche en que Cristo ha resucitado. Está siempre el tema de la noche. Por ejemplo, Jacob luchó con el ángel y era de noche. O sea, las noches es como en lo que se hace imposible para ti, Dios aparece. Lo hace posible. Porque la noche representa también la imposibilidad del hombre. No me puedo mover, puedo tropezar, puedo golpearme, me pueden robar. Entonces, la noche es esa imposibilidad que tiene el hombre. Y también está la referencia al poder de las tinieblas, o sea, el maligno. Así es. Las obras del mal. A Cristo está hablando de, mientras es de día, trabajemos. ¿Y a qué se refiere mientras es de día? Él es el día, porque Él es la luz. Por eso un momento dirá, llegará un momento en que le quitarán al novio, entonces ayunarán. No pueden ayunar los amigos del novio, cuando el novio está con ellos. Entonces continúa el texto diciendo, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Ahí está la referencia que decíamos. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Él se presenta como la luz. Y esta luz que viene a iluminar nuestros pasos por el camino de la paz, dice el texto de la Escritura, lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Luce en mi sendero. ¿Y cuál es esa palabra? Que se hace lámpara para nuestros pasos. Dirá también San Juan, en el principio existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe como hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué hace la gloria de Dios? Lo veíamos en la transfiguración, cuando Cristo se transfigura, dice que sus vestidos se vuelven blancos como la luz. Por eso esta referencia a la luz, al día, dirá San Pablo, andemos como en pleno día con dignidad. Generalmente cuando más se peca es en la noche, en el momento del poder de las tinieblas. Y a veces, Padre, disculpa que le interrumpa, andamos en la oscuridad, aún siendo de día. Y creo que eso se va superando paso a paso, nosotros como católicos, porque todavía hay cegueras espirituales, que no se terminan de caer. Por eso está el caso del ciego, es la referencia que va a ser del ciego. Cuando él sana al ciego, no era de noche, era de día. Pero este ciego representa justamente a aquellos que aún de día caminan cegados, o sea, están de noche, están en la oscuridad. Él dirá en un momento, hablará de aquellos que creen ver y sin embargo están más ciegos. Porque creen ver y realmente no ven nada. Entonces, en este sentido, Cristo se presenta como la luz que está en el mundo. Hay que aprovechar que está la luz en medio de nosotros. Así es. Y hay que aprovechar sobre todo este tiempo tan importante. Todos los tiempos son importantes, pero este nos llama a nosotros a hacer un alto en nuestras vidas, hacer ese reconocimiento de los pecadores que somos y poder ver y encontrar esa luz que es la que nos va a dar a plenitud, nos va a dar vida eterna y nos va a llevar hacia Cristo, nuestro Señor. También hay que ser prudente y ver esa luz que nos enfoca a dar un paso a unos cortes. Ustedes no se muevan, que de inmediato retornamos con ustedes. Gracias por permanecer con nosotros en este espacio de Miradas de Fe. Antes de la pausa, estábamos desarrollando el versículo de Juan 9 y aún continuamos hablando del mismo. No hemos concluido todavía. Exactamente. Es todo el capítulo de Juan que nos hablará acerca de este ciego de nacimiento. Entonces continúa el texto diciendo Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Es interesante. Jesús pudo haber hecho que el ciego comenzara a tener vista sin tener la necesidad de untarle barro. Pero aquí el tema del barro es importantísimo. Tiene su significado. Exactamente. Las cosas no están aquí por casualidad. Dice que con la saliva, no buscó agua, con la saliva, hizo barro. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, a la creación del hombre, dice que Dios con barro de la tierra hizo Adán. Y después que ya Adán estaba hecho, dice que sopló en sus narices el aliento de vida y se convirtió Adán en un ser viviente. Quiere decir esto. Dios, ¿cómo crea? Dios crea a través de la palabra. Dice Dios, hágase la luz, hágase la luz. Sepárense las aguas, se paran las aguas. ¿Y quién es la palabra? Decíamos que lo dice San Juan, que la palabra es el verbo que se hizo carne. O sea, Jesús es la palabra con la cual Dios crea las cosas. Entonces, ahora aparece la palabra, que es la que crea, haciendo barro, o sea, que sale de la boca la saliva, la palabra. Y el barro es el polvo, lo material, lo perecedero que veíamos cuando hablábamos acerca del inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza. Entonces, unta con su saliva esta tierra, este polvo. Que no se ve nada agradable si tú lo veas así, padre. Pero que con su palabra toma una nueva connotación, lo que sale de la boca de Dios. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hace el barro con su saliva y le unta los ojos al ciego. Imagínense ustedes, una cosa desagradable. Sí, un poquito desagradable. Quizá el ciego no sabía bien lo que estaba pasando con él, pero los que estaban alrededor están viendo la situación, ¿verdad? Me imagino. Entonces, continúa el texto diciendo, y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Recuerden que cuando hablábamos la semana pasada de la samaritana, decíamos que el tema principal era el signo del agua. Así es. Aquí aparece otra vez el signo del agua. ¿A dónde está ahora el agua? En la piscina de Siloé. ¿Y qué significa Siloé? Enviado. Enviado. ¿Y quién es el enviado? Justamente Jesús. Cuando la samaritana le dice que están esperando al Mesías, Cristo que le dice, yo soy el que te está hablando. El enviado que el pueblo esperaba está ahí, enfrente de ellos. Entonces, Cristo se presenta como el Mesías, el que tiene poder para dar la vista a un ciego. Entonces, Siloé, agua, referencia al bautismo. Recuerden que en la pila bautismal es donde se regenera el ser humano a nivel espiritual. O sea, surgen los nuevos cristianos. El agua es signo de vida, signo también de limpieza, de pureza. Entonces, Cristo envía al ciego, ve y lávate la piscina de Siloé. Cuando le unta barro en los ojos, me imagino que el ciego habrá sentido una sensación de que está sucio. Me han dado barro. Dicho un buen dominicano, me pusieron lodo en la cara. Imagínate tú. Entonces, es la sensación que también debe tener cada uno de nosotros cuando nos sentimos en pecado. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en pecado cuando la palabra de Dios nos denuncia? Recuerden que la ley fue puesta, dice San Pablo, como un hallo, como un pedagogo, uno que te cuida, pero uno que te conduce y te hace ver en qué estás fallando. Y mira como de algo que parece malo, que saliva con barro, puede dar sus frutos buenos. Exactamente. Y así nos pasa también a nosotros. Claro. Cuando una persona, por ejemplo, te dice algo que te denuncia, es desagradable porque mucha gente se resiste. Así es. Porque le dijiste algo que es la verdad, pero no le gustó que se lo dijera. Entonces, la persona se siente denunciada. Así también es la palabra de Dios, nos denuncia. Por eso, cuando Adán y Eva pecan, dice que Dios se paseaba por el jardín en la tarde y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. La palabra siempre se proclama, también nos hace a nosotros también esa cuestionante. ¿Dónde estás? Que me dice a mí esta palabra hoy. ¿Cuál es la sucieza que yo tengo por la cual debo ir a la piscina a limpiarme? Esa sucieza que me tiene ciego, pero que a la vez ahora de escuchar al enviado por Dios, se me remueve algo por dentro, me doy cuenta de que estoy sucio, me muevo hasta la piscina para lavarme y regreso ya viendo. Dice el libro del Apocalipsis, tú dices que eres rico, que nada te falta y eres un pobre, ciego y desnudo. Eso le pasa, padre, a muchos delincuentes, por ejemplo, han delinquido y entonces viven como si fueran paranoia, que lo están buscando, pero es el mismo pecado que no te hace vivir en esa tranquilidad como nos pasa también a nosotros, que quizá nos hemos matado con hechos, pero sí con palabras, con acciones. Y de hecho, muchas veces sucede en la relación de matrimonio, las parejas, que cuando hay muchas veces una infidelidad, siempre está como agachado, ¿no? Que es decir, tengo el teléfono pero lo tengo con una clave. O si tú dices algo ya creen que por eso también. Exactamente. El teléfono llegó un mensaje, ya el otro quiere a ver qué es lo que está pasando. Cojo el teléfono y me meto al baño porque tiene que ir a contestar al teléfono al baño porque tiene que ponerle tanta clave al teléfono. Exactamente. Te das cuenta porque en definitiva hay algo que yo sé que no está bien y lo quiero mantener oculta. ¿Qué pasa cuando lo mantengo oculta? Que entonces se mantiene ese pecado y nunca se sana. Lo que sale a la luz se puede sanar. Lo que no sale a la luz entonces se corrompe. Es lo que nos pasa tantas veces por eso la importancia de el... Y que todo sale a la luz al fin y al cabo. Exactamente. Dice Cristo lo que se dice hoy a los oídos mañana se gritará desde la azotea porque no hay nada oculto bajo el sol. Que no se llegue a saber. Entonces, en este tema por ejemplo cuando tú confiesas tus pecados es una forma ya de sanación. ¿Por qué? Porque sale fuera lo dijiste hay una primera liberación y luego está la ayuda del Espíritu Santo para abandonar entonces ese pecado. Entonces este hombre fue se lavó. Una cosa importante fue obediente. Cristo lo ensucia y luego lo manda a lavarse. Alguno quizá orgulloso pudo haber dicho oye barbarazo me ensucia y entonces ahora quieren que vaya a lavar. Pero él quería a diferencia él quería ser sanado. Eso es la diferencia. Quería ser sanado. Entonces cuando tú quieres ser sanado a ti te importa. Tú tienes que ir a un retiro espiritual si tienes que irte tres días a un encuentro de Maús por ejemplo tú vas porque tú quieres ser sanado. Pero oye también aquí hay un tema ahora que tú tocas esto del que él quería si nosotros leemos el texto en este texto no dice en ningún lugar que el ciego le pidió a Jesús que lo sane. Jesús hijo de David en compasión de mí. Ese es otro ciego. Ese es otro ciego. Este es Bartimeo. Este ciego este ciego es de nacimiento y es Cristo el que va donde él y lo sana. El ciego de Jericó Bartimeo hijo de Timeo pide Jesús hijo de David ten piedad de mí ten compasión de mí. Pero lo que no sé si ese era de nacimiento también. No lo especifica. No lo especifica. Pero aquí está la diferencia que hay uno que Cristo dice este está ciego para que se manifieste la obra de Dios la gloria de Dios en él. ¿Verdad? El otro es que grita porque tiene una ceguera y quiere ser curado. Que como gritamos muchas veces nosotros. Posiblemente este ciego Bartimeo posiblemente no era de nacimiento. ¿Por qué? Porque una gente que nace ciego toda su vida está ciego y no tiene tanto interés exactamente como uno que sí veía y luego quedó ciego. No, pero ese padre uno tiene si saben que hay una persona que hace milagros y que ha hecho cosas increíbles pues también yo quisiera ver lo que pasa en el mundo. Claro, claro. Yo quisiera ver por supuesto está pero no es la misma sensación el mismo deseo a uno que ya vio perdió la vista a uno que nació siendo ya ciego. Entonces esa es la diferencia de que hay muchos que están en pecado no se dan cuenta ni siquiera que están en pecado porque toda su vida ha sido un pecado no le dan tanta importancia y otros que conocen la vida de la gracia y caen luego en un pecado muy grave y quisieran volver nuevamente a la gracia pero las fuerzas no le dan te das cuenta. Y a mí me da pena padre perdón a mí me da pena también hay personas que quizás nosotros estemos menos en la luz que ellos pero tenemos un poquitico más de conocimiento de la palabra y uno trata como de aclararle no mire esto está mal por esto esto no se hace así por esto y como que se empecinan a seguir pecando defienden su ceguera si eso es increíble lamentablemente me ha tocado lamentablemente y porque defienden la ceguera porque en definitiva no conocen lo que es la verdadera ceguera ellos piensan que como están están bien te das cuenta y ese es el problema que cuando a uno se le endurece el corazón ya el pecado le da igual no endurezca el corazón exactamente le da igual pecar o no pero cuando tú sientes que realmente el pecado te lleva a la muerte te destruye la separación de Dios entonces tú quisieras volver a la gracia y hasta lo justifican todos nos vamos a morir nadie sabe nada tú puedes que tengas la razón yo fallo en una cosa tú fallas en otra entonces esa justificación es querer seguir todavía en la ceguera que Cristo se lo echará en cara a los fariseos porque le hace ver que ellos están más ciegos todavía entonces continúa el texto diciendo los vecinos y los que solían verle antes pues era mendigo decían no es este el que se sentaba para mendigar unos decían es él no decían otros sino que es uno que se le parece pero él decía yo soy le dijeron entonces como puede como pues se te han abierto los ojos él respondió ese hombre que se llama Jesús hizo barro me untó los ojos y me dijo vete a Siloé y lávate ya nos cortó el tiempo yo no me voy a Siloé ahora voy a unos cortes padre porque el deber nos llama pero a veces hay que entrar en ese barro para poder ver esa luz ustedes no se muevan retornamos enseguida continuamos con ustedes y aquí desarrollando todavía el capítulo 9 de San Juan en el evangelio de San Juan seguimos todavía desarrollando padre con el ciego con el ciego seguimos ciegos todavía vamos a ver hasta donde llegamos con el ciego mira que ya estamos finalizando el programa padre pero es bueno porque así uno detalla cada signo que a veces lo pasamos por alto cuando lo leemos no voy a seguir hablando para que el padre termine ahora que tú dices eso me acuerda me vino a la mente un chiste que dice que había un señor que era ciego y había otro que era cojo no podía caminar y entonces tenían que ir a un lugar a visitar unos familiares o algunos amigos y dice uno bueno yo tengo un problema yo no veo entonces no puedo hacer el camino y dice el otro y yo no puedo caminar y dice bueno pues súbete sobre mis hombros le dice el ciego tú ves me indicas el camino y yo camino y así vamos los dos ah pues muy bien dice que llevaba el ciego al cojo al cojo sobre los hombros iban caminando y de repente pasaron por debajo de un árbol y una rama le dio en los ojos al que no podía caminar ahora sí fue y entonces usa una expresión que la usamos mucho los dominicanos justamente más en el campo dice ahora sí llegamos para donde íbamos y responde el ciego buenas tardes a todos después dice que la de la chita es malo soy yo ahora sí llegamos para donde íbamos claro que es lo que quería decir era oye tú que estabas ciego yo podía ver ahora no estamos ciegos se embró por la rama que le dio en los ojos exacto entonces continuamos con el texto entonces dice le dijeron entonces ¿cómo pues se te han abierto los ojos? él respondió ese hombre que se llama Jesús hizo barro me untó los ojos y me dijo ve a Siloé y lávate yo fui me lavé y vi ellos le dijeron ¿dónde está ese? él respondió no lo sé lo llevaron donde los fariseos al que antes era ciego pero era sábado día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista él les dijo me puso barro sobre los ojos me lavé y veo algunos fariseos decían este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado otros decían pero cómo puede un pecador realizar semejantes señales y había disensión entre ellos entonces le dicen otra vez al ciego y tú que dices de él ya que te ha abierto los ojos él respondió que es un profeta entonces aquí aparece el interrogatorio al ciego es verdad que tú eras ciego y cómo se te abrieron los ojos quién te ha hecho ver el ciego claro yo ciego nací siendo ciego un Jesús que anda por ahí me hizo ver y cómo te hizo ver me untó barro en los ojos me envió a la piscina de Siloé me lavé y ya vine viendo entonces comienzan a dilucidar de qué forma le encuentran un pero para decir no que ese tipo no es un profeta y no tanto eso padre después quieren mutilar esa información porque no le interesa de que sepa de que Jesús fue quien le dio la ley no y entonces cuál es la excusa que toman la excusa que toman es fue sábado el día en que Cristo hizo el milagro entonces si era sábado los sábados no se trabajan y si él trabajó un sábado entonces ese hombre no es de Dios porque no cumple la ley fíjense ustedes ponen la ley por encima de la misericordia por eso dice misericordia quiero no sacrificio muchas veces vivimos en la ley el cumplimiento y nos olvidamos lo más importante el amor y la misericordia por eso dirá Cristo en un momento fariseos hipócritas sepulcros blanqueados los sepulcros bien bonito por fuera pero por dentro lleno de podredumbre así también nos puede pasar muchas veces vivir en la ley y no bajar a lo que realmente es importante entonces ponían el sábado por encima del hombre dice Cristo que sea el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado entonces aquí aparece primero Jesús es el que sana segundo como sanó usando barro y el agua de la piscina de Siloé y tercero quien es Jesús es un profeta porque nadie que no sea de Dios puede hacer obras como esta entonces continúa el texto diciendo entonces dicen otra vez al ciego y tú que dices de él ya que te ha abierto los ojos él respondió que es un profeta no creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron es este vuestro hijo el que decís que nació ciego como pues ve ahora sus padres respondieron nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como ve ahora no lo sabemos ni quien le ha abierto los ojos eso nosotros no lo sabemos pregúntenle a él edad tiene puede hablar de sí mismo sus padres decían esto por miedo a los judíos pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno les reconocía como Cristo quedar excluido de la sinagoga por eso dijeron sus padres edad tiene pregúntenselo a él edad tiene que quiere decir quien es el que tiene que dar testimonio los padres o el mismo cuando nosotros recibimos el bautismo muchos los protestantes en general dicen que para que bautizar los niños si no son conscientes pero los niños se bautizan en la fe de la iglesia de los padres los padrinos pero ya uno como adulto después viene a recibir las catequesis las catequesis de la primera comunión de la confirmación y demás sacramentos o sea que ya de adulto yo soy testigo de lo que Dios ha hecho conmigo no porque alguien me lo dijo no porque me lo enseñaron en el catecismo porque mi papá y mi mamá me enseñaron a orar sino porque yo he experimentado en mi vida el poder de Dios entonces quiere decir esto que ya nosotros también estamos llamados o sea dar testimonio no por lo que otro hace o dice sino por lo que yo he vivido por eso un testimonio habla mucho más que mil palabras eso tenganlo siempre presente luego aparece el tema de que los padres tenían miedo si ese es nuestro hijo nació ciego y quien fue no sabemos pregúntele a él edad tiene porque tenía miedo de ser excluidos de la sinagoga que quiere decir eso ser excluido de la sinagoga es como cuando una persona dicen lo desheredaron no tiene ningún derecho un excluido de la sinagoga entonces para no perder los derechos para no perder quizá un beneficio prefiero mejor quitarme ese muerto de encima y que lo cargue otro y muchas veces también nos puede pasar yo me lavo las manos como Pilato yo de eso no sé entonces nos puede pasar eso también de caer en este pecado y dice Cristo aquel que se avergüence de mí delante de los hombres yo me avergüenzaré de él delante de mi padre y continúa diciendo el texto Jesús ellos le respondieron has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros le echaron fuera perdonen me voló un pedazo sí es porque ya nos queda poco tiempo y estoy un poco preocupado le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es un pecador le respondió si es un pecador no lo sé solo sé una cosa que era ciego y ahora veo le dijeron entonces que hizo contigo como te abrió los ojos él respondió ya se lo he dicho y no me han escuchado porque quieren oírlo otra vez es que quieren también ustedes hacerse discípulos suyos ellos le llenaron de injurias y le dijeron tú eres discípulo de ese hombre nosotros somos discípulos de Moisés nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios pero a ese no sabemos de dónde viene y de dónde es el hombre le respondió eso es lo extraño que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos sabemos que Dios no escucha a los pecadores mas si uno es religioso y cumple su voluntad a ese le escucha jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento si este no viniera de Dios no podría hacer nada ellos le respondieron has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros y le echaron fuera Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo tú crees en el hijo del hombre él respondió y quién es señor para que crea en él Jesús le dijo le has visto el que está hablando contigo ese es él entonces dijo creo señor y se postró ante él y Jesús y dijo Jesús para un juicio he venido a este mundo para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron es que también nosotros somos ciegos Jesús les respondió si fueran ciegos no tendrían pecado pero como dicen que ven su pecado permanece palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús entonces en este texto vemos como Cristo es la luz del mundo él nos ilumina a través de la palabra él es el enviado el bautismo nos ilumina todo nuestro ser nos saca de las tinieblas a la luz pero cuando ponemos resistencia creyendo que sabemos y cumplimos todas las cosas no dejamos que Cristo ilumine nuestras vidas por eso es una invitación también a abrirnos a esa luz que viene de Cristo él es la luz del mundo y el que le sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida lamentablemente hemos concluido padre por el día de hoy quería decirme cosita más pero imagínese yo te sabe no es fácil pero me encantó este tema de hoy vemos así rapidito que la luz se usa en nuestras iglesias como símbolo verdad lo podemos ver en el altar lo podemos ver en todas las ocasiones de la iglesia incluso cuando hay un difunto le ponemos la luz porque de eso se trata ser la luz del mundo que el Señor sea luz en nosotros me encantó también la actitud del ciego que al final pese a todas las cosas que se estaban diciendo dijo sí yo creo y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros como católicos ser constante y firmes en nuestra creencia y permitir que sea el Señor luz en cada uno de nosotros de esta forma concluido concluimos en el día de hoy hay señores que estamos rápido pero vamos aunque sea una bendición padre antes de salir verdad que sí muy bien el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre pueden quedar en la paz del Señor demos gracias al Señor Dios les bendiga hasta una próxima y y y y y